Internacional Irlanda, la pastelería que se negó a decorar una tarta gay, aumenta sus beneficios. La pastelería Asirs de Irlanda del Norte, que fue condenada por la Corte Superior de Belfast a indemnizar con 500 libras, que equivale aproximadamente a 600 euros, por discriminación a un cliente que solicitó una tarta con el eslogan Apoya el matrimonio gay. Daniel y Amy MacArthur, el matrimonio cristiano, dueño del establecimiento, han incrementado sus beneficios de manera exponencial. Si en el 2015 obtuvieron 200.000 euros de beneficio, en el 2016 han ganado hasta 1,7 millones de euros, es decir, un margen de 1,5 millones más. Los pasteleros recurrieron al pago de la multa ante la Corte de Apelaciones, pero perdieron el caso ante el tribunal después del fallo de la Comisión de Igualdad, que encontró que habían discriminado al cliente que pidió la singular tarta. El matrimonio alegó que no tenían nada contra esa persona, pero que el mensaje les parecía incompatible con sus valores. Esta decisión, lejos de perjudicar el negocio, ha beneficiado a la empresa, ya que la respuesta de los ciudadanos de Belfast ha sido la de apoyar al matrimonio MacArthur.